¡Dame! ¡Hola amigos de Tufes! ¡Sos son unos novedos aquí alimentando ovejitas! ¡Parece cuco ese negro! ¡Hijo! ¿Pero con confianza, hijo? ¿Qué quiere? ¡Ahí viene una! ¡Toma, toma, toma! ¡La trituradora! ¡Lul! ¡Qué bacán! ¡Mire! ¿Con ti? ¿No puedes comer maíz? No, si puede, pero es que no me da maíz para la comida, pero... ...pero de los pardos. ¡Ay! ¡Qué tonerito! ¿Qué hay más? ¡Ahí yo sí tengo los bolsillos! ¡Nada! ¡Acá! ¡Nada! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mi papá les va a tirar ahí pan! ¡Guerán! ¡A ver! ¡Se lo comen, se lo comen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atrás de esa está la chiquitita! ¡Ahí está la chiquitita! ¡Está la chiquitita guarros! ¡Ya di la guata descolgada ya! ¡Ahí estoy! ¡No te va a dar de hambre! ¿Qué le está haciendo? ¡Tres! ¡Tres! Perdón por qué mis papás hablan así, pero... ¡Lo equipasero! ¡Como es parche y cuatro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le van a dar de hambre! ¡Mira, mira si quiere! ¡No hay tres! ¡Eso ha sido todo! ¡Nada! ¡Ahora caminaré! ¡Típico! ¡Caminando! ¡Caminando por acá! ¡Ahí ya! ¡A la Minecraft! ¡Ah! ¡Se deja! ¡Pelito bonito! ¡Voy por aquí! ¡A la Minecraft! ¡Pah! ¡Miren! ¡Es un acerto! ¡Miren! ¡Ahí, ahí! ¡Nah! 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 ¡Está aquí mismo! ¡Ahí anda! ¡Shh! ¡Se escaparon las galles! ¡Miren! ¡La rebelión de las gallinas! ¡Ahí anda ahora! ¡La rebelión! ¡Con! ¡Con! ¡Bosura! ¡Con! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡La rebelión de las gallinas! ¡Y aquí ojalá que puedan ver! ¡No sé si es que! ¡La estarán viendo! ¡Pero estaba por ahí! ¡A ver! ¡Voy a grabar por acá! ¡Ahí está! ¡Y eso ha sido todo por este video! ¡No! ¡No! ¡No se me dio! ¡Se despide un gatito! ¡Se despide! ¡Don gatuno! ¡No! 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 ¡No!